Música Cuando la luna, lunadera, se respira a su vestido Y el teatro de Chupera, si a tu vez es el caserío España es como una roca, su perfume va a docear En el teatro de Chupera, si a tu vez es el caserío Noche de España, la de la sangre, la de la sangre Noche de España, la de la sangre, la de la sangre Noche de España, se pasa a saltar Meteorología, la de la sangre Noche de España, la de la sangre, la de la sangre Noche de España, noche de España De los puertos marineros hasta el corto de la nana Cuando se apaga la tarde y se pierde en la parada Siempre a ver en la estadía nos canta la española Noche a la España, la de la sangre a las pueblas de la negrita Noche a la España, la de la jovia a las tiendas de la nana Noche a la humanidad de España, semana santa De triana y el pechía Noche a la España, la de la fiesta de la nana O la fe de triana Noche a la fiesta de la nana